Una de las jornadas de oración para la paz que anunció la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Jalapa dio a conocer que en todas sus parroquias se ofrecerían oraciones por las personas que son víctimas de extorsiones en Veracruz. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó hace unos días que en la entidad veracruzana se registraron 483 denuncias por este delito en el periodo comprendido entre enero y julio del presente año. Entre diciembre de 2018, arranque de la actual administración, y julio de 2022, 2.768 veracruzanos denunciaron extorsiones. Esto sin contar las más de 22.000 carpetas de investigación integradas en la Fiscalía Veracruzana por el delito de robo a negocio. Precisamente por estos datos, la Arquidiócesis puso sobre la mesa un tema que se relaciona con la inseguridad y la incidencia delictiva, dado que la extorsión, a pesar de las campañas preventivas, sigue con una preocupación de los sectores productivos de Veracruz. De este tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx. ¡Suscríbete al canal!